PC Computer, somos una empresa dedicada a la venta y reparación de equipos de cómputo e impresoras. Asimismo, les ofrecemos servicios profesionales en computación, tales como instalación de redes, actualización de software, mantenimientos preventivos y correctivos, circuitos cerrados de televisión y telefonía. El objetivo principal que persigue nuestra compañía es servir a ustedes como nuestros clientes con excelencia y calidad total. En cuanto a productos y servicios en el área de informática, cumpliendo oportunamente nuestros compromisos. De esta manera, implantamos constantemente nuestros planes y programas de trabajo, que nos permiten aportar beneficios satisfactorios a nuestros clientes. En PC Computer, contamos con personal altamente capacitado. Comuníquete al teléfono 681-7217 o al teléfono 215-4371. Nos encontramos ubicados en la Avenida de las Américas, número 5551, Colonia del Paraíso, a un costado de Plaza Patria.